¡Gracias! 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 ¡Muy bien, arriba! ¡Todo por favor! ¡Bien! ¡Oye! Seguimos al frente, seguimos al frente Poco a poco Sigue al frente, sigue al frente el señor Poco a poco En el sitio La venecia delante, la izquierda Recógenos al finita, guarde por favor, Dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿A la izquierda o a la derecha? ¡A la izquierda o a la derecha! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Find Juan, Julio! ¡Losso! ¡Nej! ¡Sí! La chabra. La chabra. Pararse ahí. Bajo con ellos. La chabra. 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 La chabra.